Hola, soy César Jiménez, consultor senior de CRM de Alfa People, y hoy vamos a conversar acerca de Dynamics 365 for Sales. El módulo de ventas de CRM le permite a su organización establecer un proceso de ventas. De igual manera, usted le estará brindando a sus ejecutivos de venta una herramienta completa que le permita centrarse en lo más importante, darle ese seguimiento y ese acompañamiento a los clientes. Este módulo puede ayudarle a vender con mayor eficiencia y a establecer sus objetivos, y además poder establecer relaciones positivas con los clientes. Pero si usted se pregunta, ¿en qué me puede ayudar el módulo de ventas de Dynamics 365? Aquí se lo voy a comentar. Una visualización 365 del cliente, desde que se convierte en un prospecto, hasta que la venta sea concluida. Podemos establecer un proceso de ventas desde el nivel de cliente potencial hasta una oportunidad de negocio. El seguimiento. El seguimiento en una venta es súper importante. El Dynamics 365 for Sales te ofrece actividades que te permiten enviar correos, hacer gestiones internas, establecer una cita con nuestro cliente y hacer que esa interacción y ese seguimiento con nuestro cliente sea de la mejor manera. Podemos establecer objetivos a nivel de departamento y a nivel individual, de tal manera que estos objetivos individuales alimenten los objetivos del departamento y podamos tener una visualización completa y actualizada del avance de los objetivos de ventas que se van estableciendo de acuerdo al periodo que trabaja la organización. Puede ser un periodo establecido, puede ser trimestral, puede ser bimestral o puede ser un periodo anual. La disponibilidad de la información. Un elemento importante en la organización donde generalmente existen las islas informativas. Con Dynamics 365 for Sales vas a tener en una sola herramienta toda la información de nuestros clientes y las transacciones que se han realizado con ese cliente visibles a nivel de la organización o bien, dependiendo del rol, visible para aquellas personas claves que tienen que estar monitoreando cómo va el proceso de ventas y cómo es la relación con nuestro cliente. Podemos medir nuestras oportunidades, nuestras actividades, nuestros clientes por segmentos con los dashboards que contienen gráficos que nos permiten visualizar la información en línea de forma inmediata y podemos tener una toma de decisiones más eficiente con la información que el mismo CRM va actualizando minuto tras minuto conforme se hagan esas actualizaciones dentro de la aplicación. Si todas estas ventajas de Dynamics 365 te parecieron increíbles, déjame contarte más. La integración móvil. Actualmente es muy importante y una herramienta tiene que ser muy completa para poder accesarla desde cualquier sitio. Dynamics 365 te ofrece la aplicación móvil el cual puedes accesar a toda tu base de datos desde tu dispositivo móvil como un celular o una tablet con solo tener conexión a internet en cualquier parte del mundo. Y de esta forma poder gestionar tus ventas, ver tus clientes, ver tu próxima cita desde tu dispositivo móvil. Integración con Power BI es otra de las ventajas de Dynamics 365. Si quieres extender tu análisis de información con Power BI y CRM lo puedes hacer integrándolos de forma nativa. Integración con Office 365. Por ser un producto de Microsoft, la integración con cualquiera de sus productos de Office 365, Outlook, Word, Excel, es completamente nativa. Integración con SharePoint. El almacenamiento de información de nuestros clientes o de procesos de ventas documentados es importante en la organización. CRM se integra nativamente con SharePoint permitiendo tener nuestro repositorio de documentación en un lado sin gastar almacenamiento dentro de nuestro Dynamics 365. CRM. 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 CRM.